A Monty, no, no, no queremos dañarlos, o sea que tenemos un amor por ese programa, somos programas amigos chicos, pero el archivo los condena. Van varios invitados que se van indignados como el gigoló del piso, algo está pasando en el programa, en lo de Monty. Con la intempestiva huida del gigoló Basterica de informadísimos, el ciclo de Carlos Monty mantiene en plena vigencia una insólita tradición mediática que ya es marca registrada del programa. ¿Por qué a esta altura todo indica que estamos ante un envío con Bolonky garantizado, Doña? Tal es así que acá les ofrecemos un ranking con las mejores peloteras que sucedieron ahí y desencadenaron abandonos escénicos y demás hierbas. Puesto 4. Negra, gracias, en serio. Bueno, gracias a ustedes, vengan a ver Despedida de Casado, la próxima vez que me van a levantar temprano, sacamos un ratito más, así, viste, no, no vengo al pedo. No vengo nuevamente al móvil, o sea, para salir 5 minutos. Está todo bien, no sé, hablo lo que quieras, hay muchas cosas para hablar. Yo no me quiero pelear con vos, pero tampoco fueron 5 minutos. Gracias, está todo bien. ¿Cómo me voy a pelear con vos, Carlos? No, pero por eso, me parece que no fueron 5 minutos, negra. No pasa nada, pero la próxima vez tengamos en cuenta que uno se levanta hasta tarde, que está trabajando hasta tarde, y ustedes, la verdad que me sacan 5 minutos, me parece una falta de respeto. Es una sinvergüenzada. Y listo, nada, eso. Pero no, negra, vos viste los problemas de retorno que hemos tenido. Es una respetuosa, para, 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 para. Que se vaya de listo. Puesto 3. ¿Vos lo odiás a Pachano? Yo puedo vivir sin pensar en Pachano. No, pero contestame mi pregunta, por favor. No. ¿Vos lo odiás a Pachano? Sí. Sí. Le quiero decir que odiás a una persona. Bueno, él lo odia, lo acaba de decir. Bueno, pero si me acabas de decir, mentira es verdad, ¿qué voy a mentir? Es más o menos. Perdóname, perdóname, no te enojes de desafrasar, pero Pachano no merece que vos digas eso públicamente. Y se te ocurra. No puedo decir que odio a Hitler. Ay, bueno, para, para, hay que falta de comprensión que tenés. Sí, claro. Pero no podés comparar, no, pero no podés comparar. Bueno, claro, pero a ver. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Las palabras me retiro. No, 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 ya me pedí. Jan, 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 esperá. Ya que se van a pelear, péguense, en serio. Y niñito. No, creo que no hay mala, mal interés. Jan, 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 Jan. Chau. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se te queda claro. Andate, pasarela. Chau, gracias. No, no, es una pena. Vamos a un corte. Perdón. Quería decirlo, me salió del alma, disculpenme. Puesto 2. Bajá tres tonos. Yo bajo el tono cuando lo tengo que bajar. Y vos no me tenés que decir qué tengo que hacer yo. Y vos tampoco me tenés que decir. Yo no te estoy diciendo qué tenés que hacer vos. Es de que te sentaste ahí, mi amor. Te quiero, bendiciones para vos. Yo no te quiero porque no te conozco. No quiero que me quedes. Yo te respeto más que lo que me... Sos muy irónica. Y sí. Sos demasiado irónica. Y sí. De verdad. Qué lindo, me gusta eso. Sí, es que sos irónica. Porque para ser irónico hay que tener mucho dolor en el corazón. Y que yo a mi casa. Bueno, entonces lo tendrás porque vos sos irónica. Claro, porque vos me estás desde que me senté acá. Si vos te sentís incómodo yo me voy. ¿Es porque veo tu cara? No. Es que es una situación incómoda. Pero yo respeto a los artistas. Pero yo respeto a los artistas. Está bien. Yo sé que lo respetas. No, no, no. Vamos después. Pero yo... ¿Por qué al aire? Perdón. Yo respeto a los artistas. Yo no entiendo que le incomoda a la señora. Que yo venga acá para pasar un mal momento. Pero por qué. Pero que yo no te voy a hacer nada malo. Te voy a liberar del mal momento y me voy a retirar. No, yo no. Vamos a hacer un correo. No, pero escuchemos una cosa. ¿Qué estoy preocupando? ¿Qué estoy preocupando de malo? ¿Cómo de...? ¡Puuh! 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 Me estoy riendo. Es lo que sabemos todos. Ah, es que yo llego acá y hasta Vicky siempre es el mismo. Espera, te hago una pregunta. ¿Ustedes trabajan este semana? Vicky, yo soy de FIU. Es más o menos. En donde el señor Santiago Bal confirma la relación que tuvo con esa. ¿Sí? ¿Te dijo que sí? No, 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 no. Hay cosas como... No, no, no. 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 No te rías. No, no, no. Vengo a hablar, no se me pone esta pendeja hablando. Pero, no, no. Una nenita, obviamente. Voy a defender porque tengo material y tengo aval. Tengo aval. ¡Tráelo aval! Tengo aval. ¡Tráelo aval! ¡Tánde lo que es a mal, tráelo aval! Creo que se equivocó, creo. A lo mejor, pobrecita, ella piensa que es así. Ahí está. Es un compilarito, un mini ranking de todas las veces que la gente se enojó en el programa de Monty. Y un clásico es traelo aval, ¿no? Un clásico es traelo aval. Traelo aval es un clásico. Un lío que siempre es intempestuoso, ¿viste? Él ataca. Él que arma todos los caracos, Pecoraro. Exacto, Lio. Pecoraro, te digo. Es la frutillita del postre ahí. Nos está mirando. Es el que te pudre la cena de Navidad. Lio, los que no te vantan son ellos. No, él pregunta muy bien. Te quiero, ¿viste que en la cena de Navidad siempre hay uno en la familia que la pudre? Sí. Bueno, pero Monty, da la sensación. Monty no es el hombre que maneja ese programa. Sí, él lo conduce. Monty, ponete la puerta. Bueno, ahí dirá bien, güey. Para un programa de chimento, ¿qué quieren? A su supe, Coraro. Está bien. A ellos en camarines le dan una botella de coca agitada, se la meten en el bolsillo y sale contra una moto. Y a Verónica le dan globulitos relajantes, porque la que se va en casa mujer... Sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo yo? A mí me tienen que dar globulitos relajantes. A vos también. Sí, 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 porque es difícil. Ustedes hablan todos juntos. Sí. Y yo digo, vos sí que se maten, que hablan todos juntos. Es difícil. Claro. Tenés que usar mano dura, ya te lo dijo Beto. ¿Beto? ¿Vos querés? Mano dura.